Hoy vamos a preparar pastel de res. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de carne de res molida, media cebolla picada finamente, un diente de ajo, una cucharada de perejil finamente picado, un pedazo pequeño de pimentón finamente picado y dos cucharadas de aceite. También vamos a necesitar sal y pimienta al gusto. Para la masa vamos a necesitar 115 gramos de harina de trigo, un huevo, 300 mililitros de leche y también una pizca de sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es preparar la masa y para esto vamos a tamizar la harina en un cuenco. Al tamizar la harina le agregamos una pizca de sal y una pizca de pimienta. Y ahora sí tamizamos todo junto. Una vez que tenemos tamizada la harina hacemos un hueco en la mitad y vamos a agregar el huevo y la mitad de la leche. Y ahora lo vamos a incorporar mezclando muy bien. Una vez que lo tenemos todo bien mezclado vamos a batirlo con una varilla o con la batidora hasta que la mezcla quede homogénea y con burbujas. Una vez que la mezcla está homogénea y con burbujas le agregamos el resto de la leche. Una vez que tenemos todo bien mezclado que ya le agregamos el total de la leche vamos a cubrirlo y a dejarla reposar durante 30 minutos. Mientras la masa reposa vamos a mezclar en un recipiente la carne con la cebolla el ajo el pimentón y el perejil dejando un poco para decorar al final. Mezclamos muy bien todos los ingredientes con la carne. Una vez que todo está bien mezclado vamos a agregar la sal y pimienta al gusto. Y nuevamente mezclamos muy bien. Una vez que han pasado los 30 minutos vamos a continuar con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es calentar las dos cucharadas de aceite y luego verterlas en nuestro molde. Yo aquí ya las tengo en el molde cuando esté bien caliente el aceite. Y ahora vamos a revolver la mezcla de la masa y vamos a agregar la mitad encima del aceite en nuestro molde. una vez que la tenemos así vamos a agregar la carne con todos los ingredientes y agregamos toda la carne y ahora por último le vamos a agregar el resto de la mezcla. Y ahora la llevamos al horno que tenemos precalentado a 200 grados. La vamos a tener a 200 grados durante 20 minutos hasta que empiece a burbujear y luego bajamos la temperatura a 180 grados durante 30 minutos. Una vez que está así burbujeando y que ya han pasado los 20 minutos vamos a bajar la temperatura a 180 grados y la vamos a poner por 30 minutos hasta que esté completamente dorada. Luego de 30 minutos en el horno este es el resultado. Y vamos a decorarlo con el poquito de perejil que habíamos reservado. Lo partimos en cuadros y lo servimos inmediatamente. Así queda nuestro pastel lo podemos acompañar con arroz y ensalada. Gracias. 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 Gracias.